Seré tu escudo protector, imán que no querrás soltar mi tal de un viaje sin final Serás el sueño que alcancé mi fe, ves ganas de volver a mi red antes de caer Si hay un destino, seguiré contigo, no habrá nada que pueda frenar la aventura de quererte aún más Ahora que soy invencible, ahora que todo es posible, deja que yo sea el viento y sople Ahora que todo es posible, ahora que soy invencible, deja que yo sea el mar y ahogué Si en el camino, tú estás conmigo, no habrá nada que pueda frenar la aventura de quererte aún más Serás la estrella que alcancé la luz que guiará mi pie, serás mis ganas de crecer Y pondré la meta donde estés, tú y yo el tesoro que encontré, verás que ya no hay nada que temer Si hay un destino, será contigo, no habrá nada que pueda frenar la aventura de quererte aún más Ahora que soy invencible, ahora que todo es posible, deja que yo sea el viento y sople Ahora que todo es posible, ahora que soy invencible, deja que yo sea el mar y ahogué Si en el camino, tú estás conmigo, no habrá nada que pueda frenar la aventura de quererte aún más Te miro otra vez Y vuelvo a tener El mundo a mis pies Soy gigante con tocar tu piel Y miras y sé Que allá donde estés Recorraré Mírame, mírame Mírame, mírame, quien nos puede desично Oh Oh Ahora que soy invencible, ahora que todo es posible Deja que yo sea el viento y sangre Ahora que todo es posible, ahora que soy invencible Deja que yo sea el mareado de ese miedo Si en el camino tú estás conmigo Deja que yo sea el viento, ahora que pueda fregar La aventura de que eres de más